Hola, 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 ¿cómo estás? Te deseo un excelente día. Mientras tú vas observando este hermoso paisaje, quiero que te dejes guiar por mi voz para que recibas una información exclusiva que tengo el día de hoy para ti sobre las hormonas relacionadas con el metabolismo. Son tres las hormonas principales, la insulina, la lectina y la grelina. La insulina es la hormona más importante del cuerpo, transporta la energía de los carbohidratos en forma de glucosa desde los alimentos hasta las células. La glucosa sobrante que las células no necesitan se almacena en el hígado o en las células adiposas. La lectina y la grelina son tus principales hormonas del apetito y control de sensaciones de hambre, de saciedad y orquestan nuestros patrones alimenticios. La lectina disminuye las ganas de comer, ya que actúa enviándole un mensaje al cerebro donde le dice que ha terminado la cacería. Es por ello que te permite sentar el tenedor en la mesa y dejar de comer. La grelina u hormona del hambre. Se libera cuando el estómago está vacío e incrementa el apetito. Cuando el estómago se llena de comida, se expande. Le manda una señal al cerebro para que cierre el grifo de la grelina. ¿Cómo te imaginarás? Si se altera el equilibrio entre la lectina y grelina, se desatará una guerra que será evidente. En tus antojos, la falta de saciedad y el ancho de la cintura. Te deseo un súper y espectacular día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!